¡Oye lo mismo! ¡Paraa! 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 ¡Las manos alante! ¡Pamina alante, Ernesto! ¡Ja! ¡Puera adelante! ¡Ahhh! Eso, eso, eso ¡Eso! ¡Lága a los años! ¡Ahhh! 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 ¡Cuando te dale entra! ¡Ahhh! ¡Muy en el santo! ¡Muy en el santo! ¡Muy en el santo para adelante! ¡Muy en el santo para adelante! ¡Ahhh! ¡Muy en el santo! ¡Ahhh! ¡Muy en el santo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy en el santo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¡Gracias!